¿Cuánto tiempo para superarlo? Que hayas perdido a tus hijos. Mis hijos no están muertos, solo se han ido. Entonces ve a estar con ellos. Ustedes quieren ahogar a Kevin para que vaya a ese lugar donde están los muertos. Nada de esto es real. Esto es más real de lo que alguna vez fue. Y estando allá se aprenderá una canción de uno de los muertos y va a traerte esa canción para que la cantes e impidas el diluvio bíblico que va a haber mañana. ¿Y tú crees que Edie también está en ese lugar? Quiero que sepa que era muy amada. Lamento mucho lo de tus hijos. Cuando hallaron sus cuerpos no tenían sus zapatos. Cuando Kevin hable con ellos va a preguntarles dónde pusieron sus zapatos. ¿Dónde están todos? Adentro. Los drogué. Tienes miedo. Donde fui era tan real. ¿Y a qué te dedicas? Soy un sicario internacional. Tal vez estaba muerto pero jamás me había sentido tan vivo. ¿No? No tengo miedo.